¡Muy buenas cracks! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal gente Y como pudieron ver me acabo de literalmente hacer invisible al lado de ese árbol Con esta skin nueva que metió Fortnite gente, de verdad está muy chida para hacer trolleos de este tipo como pudieron ver Así que me voy a meter con mis amigos, lo vamos a intentar y esperemos que funcione La neta no estoy muy seguro, ya van varios videos que hacemos esto de hacernos pasar por Y creo que les han gustado mucho así que espero que dejen un like en este video porque de verdad se lo merece Espero que todo se haga muy chido y los dejo con el video baby Y amigos me tomo un poquito más de tiempo solo para decirles que ahorita es el último momento para participar por el Pico Minty que estoy sorteando en mi canal Literalmente ya después de este video voy a dar al ganador así que apúrense, participen, no les cuesta nada si quieren hacerlo Solo tienen que poner mi código en la tienda ROTRIF7 cambiándole por un 3 para estar participando Y darle like y retweet al tweet que estoy dejando aquí abajo en la descripción, el que está fijado en mi perfil Es lo único que tienen que hacer para participar y los dejo ahora si gente con el video Muy bien amigos ya estamos en la partidita y lo que vamos a hacer es ir a Ciudad Comercio super rápido Es uno de los lugares en donde se pueden hacer los trolleos super chido Bueno vamos a caer ahí, vamos a lutear un poco de cosas y si se puede, solo si se puede Todos vamos a trollear gente, ya lo verán Se va a poner muy bueno si es que sale esto La verdad es que es muy interesante como Fortnite dice que las skins no son de paga para ganar Y pues realmente yo les voy a demostrar lo contrario Así que vamos a caer, luteen y síganme todos Yo voy a caer en el árbol de navidad Ahí viene, ahí viene conmigo Ah se me trabó ¿Qué? ¿Qué? Me van a ganar ¿Por qué no? Está bugueado Amigos Muere Lo maté No lo voy a rematar para que vean que soy buena onda Y me voy al árbol de navidad Ya todos los que se puedan venir conmigo Ya estoy aquí en los árboles de navidad Ya estoy aquí ¿Quién puede venir? ¿Quién puede venir? Es más Yo no Mira, nos podemos poner hasta atrás de esto Mira, ven Yo me quedo con el arma así Y tú quédate de ese lado Es que yo si me veo más ¿No? Yuxi, ven Yuxi, ven Ven, Yuxi, ponte al lado Ponte ahí, enfrente Ahí, ahí donde estás Volteas en la pared Buddy, tú tienes que decirnos si viene gente, ¿ok? Por favor ¿Por qué no hay gente? No, no, no A ver Quédense aquí Voy a ir a investigar Yo también Creo que ya se fueron, ¿eh? No, pues no nos vemos A ver Vete, Yuxi Esto hace más luz que nada Amigos, está a punto de cerrarse el siguiente círculo Y nosotros estamos aquí esperando a que pase alguien Enseñorío de la sal Esperemos que sí llegue alguien o que se cierre con nosotros el punto Algunas de las dos cosas debe de pasar antes Es que no nos podemos mover tanto Se cierra ¡No! Vámonos yendo, vámonos yendo, vámonos yendo para ganar ese árbol que está en este centro Porque no hay ningún árbol En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño, en el baño Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno Ahí viene gente Ahí no hubo Quédense quietos Y aquí no hay trampa, güey Son dos Ah, están aquí al lado A ver, si entran Entramos rápido al otro cuarto Sin dispar... ¡Disparen! ¡Mátenlo a la vez! ¡Vámonos, vámonos! Tienen largo, tienen largo Le dice 20 daño a uno porque no hay más ¡Buena, body! ¡Buena, buena, buena, buena! Ahí viene el otro, ahí viene el otro ¡Mátenlo! Ven, ven, ven Cuidado con la trampa, body Cuidado con la trampa Quedan tres, quedan tres Cúrate, killer Tengo un escopeto horrible Tengo una gris táctica horrible ¿Tienen balas de rocket? ¿Tienen balas de rocket? ¡Ah, no, no, no! No son team No son team, no son team ¡Ah, buena, body! ¿De dónde? ¡Lo remato, lo remato! ¡Buena! ¡Buen equipo! ¡Disparenles! Lo quiero jalar, quiero jalarlo con un gancho Tengo que lograrlo Tengo que lograr jalar uno con un gancho ¡Ah, killer! ¡Te jale a ti y salvé la vida! ¡Te salvé la vida! Espérate ¡Ah, ¿qué haces curándote? ¡Je, je, je! ¡No, amigo! ¡Por la espalda no lo ve! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah, se murió! ¡Cómo no, se murió! ¡Ah, sí se murió! ¡Venga, body! ¡No manches! ¡Se gana, se gana, se gana! Body no se deja, body no se deja Quiere ganar, body es milagres ¡Ah! Killer, tú nos avisas si viene gente o qué, bro Yo ya estoy escondido detrás del árbol Killer, que tus pies te lo tapen en el regalito que está abajo Ya lo viste Ahí viene gente Ya no cambien el arma ni nada Ya nada más tengo un arma Ok Quédense muy quietos Van a ver los minis En cuanto pase alguien y no nos vea Le damos tres segundos Ahí viene Ahí viene gente ¡Ah, no lo vio! ¡No lo vio! ¡Mátelo, mátelo, mátelo! ¡Ah, me están lanzando granadas! ¡No! ¡Las granadas! ¡Ah, la bestia, no! ¡Me balasearon! ¡Me balasearon! Estoy escondido No los vio y se puso a tomar el escudo Sí lo vi Buena, body, buena Killer, inténtame revivir ¡Ya, bro! ¡Buena! ¿Vieron cómo se quedó tomando el mini al lado de ustedes? Literal Pensé que sí los había visto Después de tres horas Después de tres horas ¡Ven, ven, ven! Atáquelo Antes de que se vaya Muerto, muerto No manches Copper Ahí va, güey Enemigos Le di 104 Me hice un tiro con fusil De esa hyper bien chido Con el arco Me bajé a uno Qué bestia Mira, arrebaté uno Me caí Bien tonto Amigos Decidí hacerlo una vez más Pero en esta ocasión En solitario Quiero ver si se puede hacer Digamos que este truco Un poquito más difícil Solo me dio curiosidad Tenía un poquito más de tiempo Para grabar Y dije Vamos a intentarlo en solitario A ver qué pasa Si sale esto amigos En serio Me voy a morir de la risa Porque este tipo de treleos Son los que más me gustan En los cuales la gente cae Y yo así de verdad No sé cómo le hago Pero siempre a veces me funciona Y a veces me va muy mal O sea, o me va bien O me va mal Hay alguien ahí Gente En la casa De ahí enfrente Así que me voy corriendo Al mercado Espero que no haya caído Gente Este escudo me sirve Para la carnada amigos Y voy a lootear rapidísimo El árbol de navidad Luz Ven a mí por favor Algo bueno Ok, ya tengo escopeta Y fusil Ya tengo escopeta Y fusil Dejemos esto por acá Y vámonos A escondernos O sea, si me sale un mini Me los voy a tomar Ah, tengo dos escudos grandes Excelente Me puedo tomar uno Y otra escopetita Para dejar carnada Voy a dejar el escudo Vendas Y esta escopeta Lo voy a dejar aquí Ok Un escudo Un poquito de balas Para que caiga el tipo Maderita Y piedra Yo creo que con esto Si alguien va a venir Yo creo que con esto Si viene alguien Así que me voy a esconder De una vez Me lo tomo amigos Lo tengo atrás Lo tengo 88 88 No No manches No manches Pensé que me había visto Porque me estaba curando Me estaba curando No me vio amigos No me vio No me vio Hay que borrarnos de él Hay que borrarnos de él No me lo puedo creer Me sigue viviendo No me vio No me vio